Amigos, eventos como este Campeonato 21 Panamericano de Badminton por Equipos conlleva mucho esfuerzo y conlleva una gran inversión. Sin los patrocinadores no fuera posible. Por eso tenemos hoy a José Ruiz, al representante de Agua Planeta Azul con nosotros, patrocinador de este Campeonato Panamericano de Badminton por Equipos. José, agradecidos estamos todos los que estamos involucrados en este movimiento, en este Campeonato Panamericano de Badminton. ¿Qué busca Planeta Azul con deportes como el Badminton, con atletas como esta docena de dominicanos que están luchando con equipos mundialistas? Bueno, primero que todo, le agradecemos la oportunidad de habernos contactado para participar en este evento de Campeonato de Badminton. O sea, nos presentan una plataforma muy, muy infavorable a la marca Planeta Azul para lograr las intenciones que tenemos ahora. José, ¿por qué Sed de Vivir? ¿Qué busca Planeta Azul con esta promesa de campaña para todo el dominicano y para todo el que consume el producto Agua Planeta Azul? Pues Sed de Vivir, bueno, es un eslogan basado en, digamos, en sentimientos. Nosotros optamos por una filosofía como esta, tomando en cuenta que hay gente que tiene sed de muchas cosas, tiene muchos deseos, tiene muchas metas, y pudiéramos definirla o resumirlas todas en Sed de Vivir. Bueno, buenos días. Por segunda vez yo vengo acá en República Dominicana. Hace tres años estuve en otro campeonato panamericano y me siento feliz de estar acá de nuevo por la hospitalidad y todo lo que he recibido. Tenemos acá un campeonato panamericano de mayores team combinado. Debieron ser ocho equipos, pero en el último momento, por razones de fuerza mayor, dos países tuvieron que retirarse, Trinidad y Tobago y Jamaica. Entonces, ahora estamos con seis equipos. Como estamos en ciclo olímpico nuevo, Tokio 2020, este año es año de inicio para nuestros jugadores. ¿Por qué? Porque el próximo año, 2018, en Argentina tenemos Juegos Olímpicos de la Juventud. En 2019 tenemos Juegos Panamericanos en Lima y 2020 Juegos Olímpicos en Tokio. Para nuestros deportistas, esto significa que ya deben empezar a jugar los torneos y pensar en los puntajes del World Ranking y mejorar su nivel y ser más competitivos. Dentro de nuestra política de eventos y a nivel de Panam, estamos organizando también varios workshops, tanto para oficiales técnicos, jueces de línea, como para el personal técnico que trabaja en la mesa y que organiza eventos. Zarco, ¿cuál recomendación le haces tú a los países que quieren tener el sueño de clasificar a un atleta a las Olimpiadas del 2020? Bueno, no es tan fácil, en cada país es distinto, depende de muchos factores, depende de, en primer lugar, de parte económica. Si no tiene apoyo de Estado adecuado, es muy difícil, pero también hay que trabajar desde abajo, hay que tener buenos semilleros, hay que invertir en el desarrollo. En el desarrollo, en el programa Shuttle Time, es un trabajo en mediano y largo plazo, pero una vez seleccionado, uno, dos, tres jugadores, hay que invertir en ellos, seguir mandándolos en los circuitos internacionales, primero en área más cercana, que sea Centroamérica o Sudamérica o Panam y después más allá. Es muy importante, nosotros no podemos estar contentos que nuestros deportistas solo clasifican en Juegos Olímpicos. Ya estamos casi participando en todos los Juegos Olímpicos en ese sentido. Ya es la hora de pensar a ganar una o luchar por una medalla. El primer Juego Olímpico 2020 debería ser punto de partida de ese cambio de mentalidad. Porque en Río, en Brasil, hemos tenido varios países clasificados, pero no hemos podido ganar ni una sola medalla. Creo que ya tenemos que seguir, tomar un paso más allá. A la izquierda, Daniela Macías de Perú. A la derecha, Nairobi Jiménez de la República Dominicana. Acaba de culminar el partido en sencillos entre estos dos portentos, nuestros valores. Y vamos a comenzar de inmediato con la campeona del partido. Y es que Daniela Macías estuvo jugando bastante bien, muy bien. Hemos estado viéndote progresando cada vez más. Y queríamos tu parecer de lo que ha sido ya este evento en este primer día de inicio. Y tu progreso en los últimos años. Sí, bueno, yo ya jugué badminton desde que tenía como nueve años. Sí siento que he progresado un montón. Nosotros, nos encanta venir acá a la República Dominicana. Es muy buena la organización. Este es nuestro primer día de campeonato. Y nada, nos encanta. Vamos a continuar con Nairobi Jiménez. Nairobi, un partido que estuvo ahí batallándose, pegado con ya un archirrival dentro de la cancha. Una amiga fuera de ella, Daniela Macías. Estuvieron 19, 18 en el segundo parcial. ¿Qué puedes tú decir de lo que ha sido ahora esta preparación tuya? Sabemos que tienes apenas 20 días que estuviste pues entrenando. Problemas de los estudios y eso, pero ¿qué puedes tú decir? Porque vienes de ganar un torneo internacional y ahora pues queda mucho más de Nairobi en el futuro. Pues nada, fue una experiencia jugar con ella. Me gustó bastante porque así me llevo una experiencia más. Y siempre motivarme. O sea, fue una motivación para mí. Me ganó, pero vengo por más. Y seguiré entrenando fuerte para ganar. En estos momentos nos encontramos con Chris Lawrence, quien es el director técnico del evento. Y pues vamos a conversar sobre las condiciones en sentido general. ¿Cómo, Chris, ves lo que ha sido este montaje? ¿Cómo encuentras la estructura y cómo encuentras el equipo que ha estado trabajando con ti hasta ahora? ¿Cómo encuentras las condiciones para el evento? Yeah, so it's a pleasure to be here at these prestigious Panamerican Team Championships. We have a referee and umpire crew from all over Panamerica, supported by a very well-trained group of line judges from Dominican Republic. I'd also like to thank the local organizers as well who have done a terrific job in getting this facility ready for the competition. They put in many hours of hard work, getting the courts and the facility up to standard. So many thanks to everyone in the local organization who has made these championships possible. Nos dice Chris que ha estado pues muy contento con el equipo, una combinación de un equipo de árbitros y técnicos internacionales con jueces de líneas dominicanos y una infraestructura pues al punto para llevar un evento de este nivel. En estos momentos nos encontramos con el dueto peruano de Bruno Barrueto y José Guevara. Dos felices campeones de un partidazo frente al dueto dominicano de Nelson Javier y William Cabrera. Bruno, joven atleta, ha jugado con dos medallistas panamericanos y lograron en tres superdiputados vencer. Un partido que comenzó pues 27-25 a favor de ustedes. Luego ellos ganaron el segundo C por 21-15, 25-21-15 y luego ustedes 21-19. ¿Qué viviste dentro de la cancha con estos veteranos? Bueno, ellos son jugadores mayores, ¿no? Yo todavía soy, contando que soy menor y estos son panamericanos mayores. Fue una gran experiencia para mí y bueno, fue un partido bien fuerte y bueno, el resultado fue, pucha, hemos jugado mucho mejor y sentimos que hemos entrenado bastante todo este año y ya pues así. ¿Es una motivación? Sí, es una motivación venir acá. José Guevara, ya has jugado contra ellos, jugaste junto con Andrés Colpancho hace unos años en el Santo Domingo Open y allí la historia fue diferente, pero ahora lograste quitar una espinita y seguir creciendo como atleta. ¿Qué puedes decir de lo que fue el partido? Bueno, ya como había jugado antes con ellos, una oportunidad justamente con Andrés. En ese tiempo era menor, o sea, no tenía tanto nivel para estos campeonatos, pero con el tiempo iba ganando ya más nivel y ahora, o sea, campeonatos que vamos, vamos con todo a ganar y si perdemos hay que luchar hasta el final. Bueno chicos, ustedes son el futuro más que el futuro, el presente del badminton peruano. ¿Qué puedes tú decir? Un mensaje para toda la afición panamericana, los están viendo a través de, pues, la Confederación Panamericana, de los canales de YouTube, también la transmisión de Internet y aquí en Televisión Nacional. Un mensaje tanto para República Dominicana como para todo el continente sobre este deporte que tanto amamos, el badminton. Pucha, que sigan entrenando y que todos los sueños se pueden cumplir si sigues y sigues y persigues con ellos, ¿no? Nunca los vas atrás, siempre luchas por ellos. ¿Tu máximo sueño en badminton? Llegar a las Olimpiadas. Y, o sea, invito a la gente que practique este deporte, porque es un deporte muy rápido, muy emocionante y que vengan, que entrenen, porque si siguen entrenando van a lograr sus metas. Bien amigos, dos jóvenes portentos del badminton continental, Bruno Barrueto, José Guevara, ellos son de Perú, pero son nuestros en la Confederación Panamericana. Nosotros continuamos con esta cobertura especial del Campeonato 21 de Badminton Panamericano por equipos desde el Palacio de Vólibol, Giori Berarias. Gracias.